¿Te gusta trabajar en la película de él? No me pagaron. ¿Darismo no te pagó? No me pagó el sonido, yo no trabajo si no me pagan. Incluso... Pero tú quieres pedirle disculpas. No, no, yo no he pedido disculpas porque ellos se quedaron con mi boom. ¿Dónde está mi boom? Ellos nunca me devolvieron mi equipo de sonido. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Estamos aquí en NGV Music. Ya, ¿qué es lo que tú dices? Yo soy Manuel Peralta y Rafa Len aquí activo 24-7. ¿Qué es lo que? Con NGV Music. Estamos listos para grabar algo sumamente interesante para ustedes. Así que todo el público que hasta ahora se ha suscrito a nuestro canal, que se activen y que se pongan activos. Porque este conversatorio va para largo. Estamos hablando de emprendedores como Rafa Len aquí. La primera parte. La primera parte. La primera parte. Sí, y emprendedores como él, sastre, estilista, diseñador gráfico, cantante, podcaster también. Y me tiré ahora la tita de vocero. De vocero. Sí. Ya ustedes saben, como nosotros estamos trabajando también con plataformas de audio para la música y para todo tipo de eventos audiovisuales, promoción y todo eso. Así que Rafa Len aquí hoy que estábamos haciendo un trabajo y agarramos la oportunidad para poder nosotros entonces hacer un podcast bacanísimo, lleno de todo lo que a ustedes les gusta. A ti, bueno hermano. Dime a ver, ¿qué es lo que Rafa Len? ¿En qué tú estás? Estamos bien aquí en la ciudad de Nueva York. Tú sabes, habla un poco de lo que es arte, la música y nada, lo que tú quieras. Estamos activos. ¿Qué es lo que hay? No, qué es lo que hay. Yo veo que tú estás en unos problemas ahí con el cine, con el cine que se hace, el cine hispano que se hace en Nueva York con alguna gente. ¿Qué es lo que está pasando con algunos cineastas que tú habías trabajado? Y... No, pero ya tú me estás tirando los perros ahí, espérate. No, pero... ¿Con lo que trabajé o con lo que están trabajando? No, porque con lo que trabajaste. Ah, pero tú lo... Ok. Porque te vi en audio, te vi en fotografía. Primero te veo en fotografía, luego te veo en audio, luego te veo en podcast. Camarógrafo. Luego te veo haciendo ropa. Por cierto, Rafa Len es que me hace mi ropa. Ustedes saben todo. Activo, activo. Siempre a nivel cinematográfico. Uh. Anastasia. Por ahí, NGV Music. Tenemos todas las ropas que nosotros usamos, porque nosotros no usamos ropas con marca de hombre. Nosotros no usamos eso. No, que es mentira, la de nosotros. Rique ropa con un nombre de hombre aquí arriba. No, nosotros no usamos eso. Jamás. Nosotros somos exclusivos en este caso. Ya. Muy, muy, muy exclusivo. Están todos ready, Rafa Len. Dime. ¿De dónde te nace el arte a ti? ¿De dónde te empiezas con eso? Eh. Fíjate. Cuando yo me di cuenta, en verdad, que yo sabía que yo iba a hacer algo para arte. Fue como te había comentado. En Puerto Rico, en octavo, yo gané un concurso de arte contemporáneo. Y fue como de diferentes escuelas y yo gané ese año. Y desde ese día, pues yo era, yo gané artista plástico y desde ese día yo... Ahí empecé el arte. Ahí empecé el arte. ¿Y dónde tú naces? ¿De dónde tú eres? Porque yo pensaba que tú eras dominicano, luego que tú eres mezclado, que tú no sabes ni dónde eres. Oye, te explico, te explico. Mi mamá cogió una yola, él me contó ella con tres meses conmigo en la barriga, yo le tenía tres meses en la barriga. Una yola de Santo Domingo. De Santo Domingo, de Miche, mi mamá es de Santiago, de Miche, para allá, para Fajardo. Oh my God. Para Fajardo, ¿verdad? Tengo una amiga de Fajardo. Exacto. Entonces, cuidado que me cayó el micrófono. Y una amiga en Ponce también, un estilista. Ay, que son bacanas. Entonces, ¿qué pasa? Mi mamá me estuvo en Puerto Rico. O sea, que tú te fuiste en Yola con todos esos tiburones. Ya tú sabes, ya tú sabes. Tú llegaste a Chepa allá, Puerto Rico. Llegué a Chepa y mi mamá me estuvo en Puerto Rico. Nací en Puerto Rico, soy puertorriqueño, pero a los cinco años me mandan para Santo Domingo. ¿De nuevo? De patriado. Desde los cinco hasta los trece, pero siempre venía de vacaciones para acá, o para Nueva Yola, o para Puerto Rico. ¿Y qué tú hacías allá en Santo Domingo, cuando tú ibas para allá? No, normal. La vida de todos niños, normal. Yo fui de los últimos, de la última generación, que jugó, juego. Musa Cacaramuza, el topao, que se guayó, que se caía, arena, tierra. Tú jugaste la plaquita. Toda esa vuelta. Yo fui de esa última generación. Tú jugaste la olla. Toda esa vuelta. Mano caliente. El loco en cadena. El escondido americano. Sí. Toda la vaina, el escondido. Toda la vuelta. Oh my God, man. Toda la vuelta. Cuántos recuerdos. Yo sí jugué. Yo sí jugué el topao. La olla, sobre todo, que era dando golpes y manos calientes. Ya. La pompa. Ya, ya. Todo eso. ¿Tú estudiaste allá también? ¿Hasta qué curso? ¿Tú estudiaste allá? Hasta sexto grado estudié allá. Ya. Y de ahí, entonces, ¿qué tú haces? Nada. De ahí, me despatrián para, duré dos años aquí en Nueva York. Dos mil, dos mil cinco, dos mil seis. ¿Y de aquí? Entonces, ya de aquí, para Puerto Rico, ya tuve toda mi adolescencia. Desde los quince años hasta los veinte. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico, sí. Ahí estudié séptimo, octavo, noveno y por ahí para abajo. ¿Y qué estudiaste? O sea, ¿cuál era tú? ¿Qué tú querías estudiar o qué estudiaste o qué empezaste a estudiar a nivel profesional? Te explico. Cuando yo llegué de Nueva York a Puerto Rico, me acuerdo, eso fue un viernes. Le dije a mi mamá, mamá, quiero hacer un party, una fiesta. Mi mamá siempre hacía party. Y me dijo, ok, dale. ¿Qué pasa? Que hice la fiesta, todos los amiguitos, todo. Se llenó, normal. Normal. El hijo de Margarita llegó, una fiesta. Normal, mi loco. ¿Qué pasa? Que el DJ me quedó mal esa noche. Porque me estaban pidiendo las canciones nuevas y el DJ no tenía. Y me quedó tan mal el DJ que... Nada. Se acabó la... ¿Y cuáles son las canciones nuevas de ese tiempo? Tego Calderón. Tego, Tego, Don Omar y Gata Fier y todas las cosas. Gata Salvaje. Gata Salvaje. Pero son diferentes, espérate, que Tego está en el 2002, 2003, por ahí. Ya no, pero no. Acuérdate que... Gata Salvaje está un chisma para acá, 2004. Con el Underdog, con Daddy Yankee, Barrio Fino. Ya, ya, ya. Ya, para esos tiempos. Barrio Fino. ¿Qué pasa? Que el DJ me quedó tan mal y los amigos... Coño, ese DJ... Que eso me hizo convertirme en DJ. O sea, que eso fue lo primero que tú hiciste. Lo primero que yo hice. O sea, en Puerto Rico. O sea, legal. Me metí a DJ. ¿Qué pasa? Que conocí a alguien que tenía su equipo y me involucré con él. Él tenía el equipo y de momento yo era uno de los DJs de él. Y me mandaban para la barra, una semana para una barra, después para otro lado. Y yo hacía mi party, así normal. Y estudiaba, los fines de semana era DJ y luego me ponía a hacer delivery también. Trabajé de delivery en una pasola y... ¿Pero qué tipo de mercancía tú llevabas? No, comida, comida. Ah, ya, ya. Para la universidad, para la yuppie. Ya, ya, ya. Yo me sabía la yuppie, yo le llevaba comida a toda esa oficina de la yuppie. ¿Eso en Fajardo? En San Juan, en Río Piedra, sí. En la Universidad de Puerto Rico. Ya. Sí. Entonces, ¿cuándo tú caí aquí de nuevo? Bueno, caí para acá ya después a los 20. ¿A los 20 años? A los 20, sí. Entonces, ¿cómo tú sobrevives aquí? Nada, aquí pues llegué a la casa de mis hermanos. Aquí, pues, el primer trabajo que conseguí fue en un supermercado. Ahí duré como dos años y pico en ese supermercado. Yo era produce. Yo trabajé produce también una vez. Sí, produce. Y después de ahí quise hacer lo de la música. Ahorita me preguntaste qué estudié. Sí me gradué de técnico en cara audio y sonido. Técnico en sonido. Me estudié, me gradué de eso. Porque en ese tiempo era DJ. Sí. Hice esas ramas. Entonces, los para mí eran los artistas y los cantantes. Y yo era DJ y la vaina. Y como yo tenía mi equipo y mi vaina. ¿Me entiendes? Tú estabas activo ahí. Siempre, siempre, siempre. Pero tú eras un monstruo en sonido. Era, era ahora. Bueno, volví otra vez para atrás. Ya. No, pues, ya tienes entonces una base. Si tú vas a estar en sonido, ya tú tienes... Si tú vas a estar haciendo música y tú tienes una fuerte base. Exacto. Exacto. Que no es que venimos a lo loco. Ya sabemos lo que hacemos. Ay, concholes. Por eso esta vaina se está poniendo buena aquí. Eh, Rapalén. Dime. Tú llegaste a sonar una vez con un boom, hablando de sonido. Sí. Con el boom man Anthony Roberts, que es amigo de nosotros, que hace películas con nosotros. Y él se encarga del sonido de muchísimas películas aquí hispanas. Te voy a explicar. No sé lo que pasó. Explícalo tú por qué ese hombre me llamó, me estaba buscando, que iba a llamar a la policía, que qué pasó con su boom, que Rapalén se lo devuelva. Un lío, te voy a explicar. Eso fue un involucro que me... Eso me involucró, te voy a decir. Tú quedaste ahí como el Joker de Manhattan ahí. No, muchacho. El más ladrón, el más rata del planeta. Eso fue William Chevalier, que me metió a sonidita. Me dijo, ven, rápido, dale. Entonces, como a mí me gusta la movie y la vaina, dale. Entonces, William Chevalier me involucró para que sea sonidita. ¿Qué pasa? Que en esa misma vuelta me conseguí otra chambita de sonido. Y en realidad fue que yo terminé sin trabajo ese día, y perdonando a la mujer mía, porque en ese tiempo no estaba, ¿no? O sea, porque hay que estar claro. Yo estaba con una menor, y qué pasa, que yo dejé el equipo en la casa de la menor. Y en esos mismos días... La muchacha, lo que pasa es que le decimos menor... A la muchacha, a la joven, a la joven de mayor edad. ¿Qué pasa es que peleamos y discutimos, mi loco? Y la menor, y la muchacha se quedó con la cosa. Con los equipos, con mi cámara, con todo en su casa. Y en eso duramos 30 días, en eso, un mes, loco. Y en eso estaba, entonces se regó el rumor. Exacto, que yo era un ladrón, que esto y que lo otro. Pero que yo siempre me mantuve, yo dije que no puedo hacer nada. Ya, ya. No, tú te rebalaste atento a ti. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando yo veo que están poniendo post y ya, entonces ya yo me entrega la maldad. Entonces, ¿tú me entiendes? Porque le estoy explicando, mire, está pasando esto. Y yo le expliqué. Yo le expliqué, mire, está pasando esto. Ahí me dijeron, me llamaron, me dijeron, voy a llamar a la policía y le voy a meter preso. No, muchachos, del FBI. Entonces, yo tuve que decir, no, fréanlo ahí, que yo te voy a conseguir esto. Y para cosas de Dios, que tú me tiras, Rafa. Y la cosa se endulzó, la muchacha se endulzó y me devolvió la vaina. Que yo dice, mira, loco, lo conseguí, venga. Y no te lo traje. No, claro, claro. ¿Qué diablos iba a hacer con un maldito boom? Teniendo yo uno. Pero entonces Anthony quedó como enemigo tuyo para siempre ahí. Incluso. ¿Tú quieres pedirle disculpas? No, no, yo no me he pedido disculpas porque ellos se quedaron con mi boom. ¿Dónde está mi boom? Ellos nunca me devolvieron mi equipo de sonido. Aunque era barato, pero nunca me lo devolvieron. Sí, sí, pero estamos hablando por un público en general. No, no. Yo la disculpa, yo se la di, pero yo la abrí siempre con la verdad. Ya. Tengo otro caso aquí del cine dominicano en La Gran Manzana. Dime. Con Danilo Arroyo. Con Danilo. Él era tu cliente, uno de tus clientes y cosas de compra y cosas así. Pero no, yo. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Que yo no veo ninguna relación contigo, ni hizo una película, no te llamó para el sonido, no sé. ¿Qué es lo que está pasando? No, no. Yo nunca he tenido problemas con el maestro. O sea... Pasó un percance, pero fue algo natural. No fue algo que en realidad fue... O sea, que me burlé de él. Fue algo normal, que yo estaba hablando con otros panas y se coló el mensaje. Normal, pero... ¿Qué fue de mensaje ese color? Expresiones que uno utiliza. Mi hermano. Expresiones dominicanas. ¿Y le llegaron a él? Sin querer lo mandé. Fue normal. Y yo todavía se lo dije. Mira, fue sin querer, no fue para usted. Y fue para otra gente. Así con esas caras. Normal. Porque yo... No fue para usted, no esto, no lo otro. Y él como que la sabe, él se la llevó. Porque... Tú me entiendes. Pero después de ello, yo nunca he tenido problemas con él. Que... Que el maestro es bacano. Que... ¿Qué te digo del maestro? Picante. ¿Te gusta trabajar en la película de él? No me pagaron. ¿Daniel no te pagó? No me pagó el sonido. Yo no trabajo si no me pagan. Entonces, ¿qué está pasando con Danilo ahí? ¿Por qué no te pagó Danilo? No, pero yo no tengo... O sea, ya eso... Porque él me explicó. Él me dice que él no le pagaba los sonidos. Yo lo entiendo. Yo le dije, no, no hay problema. Y yo trabajé con él. Y le hice... Y le dije, mire maestro, no puedo más porque... Ya tiene que hacer otra cosa. Yo soy un joseador. ¿Me entiendes? Entonces, él no te pagó a ti. Él no me pagó ese sonido, pero no creo que eso haya sido un problema entre él y yo. Ya. O sea, porque una él me explicó y otra... No sé, ¿qué tú le exhortas para la próxima? Que se le pague a los sonidistas y que se le pague a todos por igual. Que no se puede dejar esa vuelta de que fulano haga una vaina. Lo digo personal, ¿sabes? Ah, que le pague a la maquillista y al sonido, ¿no? Exacto. Todo el mundo que... Aunque sean 10 pesos, pero delen 10 pesos. Porque que... ¿Tú me entiendes? Uno tiene que coger guapo, uno tiene que... Cuando uno termina de hacer la move y la va en el sonido, uno sale con hambre o uno sale con sed. Ah, pero no le dieron comida tampoco. No, no, no. Sí. Siempre hay una comida bien rica, siempre una atención. Un ambiente de trabajo muy nice. Aprendí mucho con el maestro. Eh... Pero... Después de ahí está todo bien. ¿Cuál maestro? ¿Con Héctor Luis? No, con Héctor Luis es bacano. Estoy hablando de Danilo. Ahorita vamos con Héctor. Ok, ok. Sí, Héctor es mío personal. Esa es... La chuleta. Es tuyo. Sí, ese es mío personal. No, está bien, Rafa. Si quiero preguntar algo serio. ¿Cómo tú entonces empiezas con las ropas? Porque el problema está, mi gente, es que aquí... En todo el estado de Nueva York. A Rafa Len se le conoce como todólogo en todas las áreas, realmente. Ya. Si tú buscas un DJ, la gente dice, bueno, Rafa Len puede ser DJ. Porque yo soy DJ. Si tú buscas esto, Rafa Len. Son... Todos. Porque en diez años que tengo aquí, he sobrevivido, tú sabes, y me lo he buscado. Y a mí, yo siempre he tenido en mi mente de que... Yo soy un líder, yo no soy un jefe, yo soy un líder. Y... A mí no me gusta que me manden. Ya. Lo trabajo que yo he hecho es porque hay que hacerlo, pero a mí no me gusta que me manden. A mí me gusta mandar. Oye. Porque yo soy un líder y yo sé... Ya. Rafa, entonces, ¿cómo llegaste a lo que es ropa? A lo de la ropa. La moda. Fíjate, yo comencé mi Facebook, lo que dice en el... Pero saquen esa mano. En el dos mil quince, dos mil quince. En el dos mil quince, dos mil quince. O sea, vender tu cadena... Ey. Eso es oro. Yo cogí una máquina, una cámara hasta apretar. De esa chipichapi. Creo que era una misma de las que estamos usando. Eh... No es que chipichapi. No, pero esa era... Nivel bajo. Tú me entiendes. Yo fui escalando. Y esa fue una de las primeras que tuve. Pero esa no es chipichapi. No, era una Sony igualita a esa. Una Sony. Eh... Y nada. Y desde ese día, pues... Yo fui y le tiré la foto. Tengo los videos ahí. Tengo la foto. Y... ¿Qué pasa? Que en el dos mil diecisiete, ya teniendo tres años. En el negocio de lo que es la... Haciendo de camarógrafo, de foto. Tenía dos semanas. Que tenía que pagar la renta. Nadie me estaba llamando para fotos ni nada. Ni nada. O sea, ni video, ni camarógrafo, ni nada. No había nada. Y yo dije, coño, tengo que hacer algo. Y hablé con un panita. ¿Verdad? Un amigo mío. Eh... En aquel entonces. Y le expliqué. Mira, mi loco. ¿Qué tal si hacemos esto? Hacemos lo otro. Él me dijo, yo puedo hablar con mi mamá. Y... Ella nos puede ayudar. Ella va... Hay que hablar con la mamá. Yo hablé con la mamá. Le expliqué. Ella le gustó. Y... La mamá nos ayudó. O sea, ella nos dio la tarjeta. Mira, compren las cosas. Incluso que todavía tengo que pagar los cuentos. Por cierto, todo eso... Todo eso diseño y esas cosas me las hace Rafalén. Donde quiera que yo llegue, yo he visto de Rafalén. Mis ropas formales, normales... Ya. Son de Rafalén. Activo de Custom Clothes Production. Todo eso. Eh... Excepto las ropas ya de salida. ¿Cómo se dice? Casual. Que ya venimos con eso también, con todo tipo de ropa. Que ya viene casual también. Ya. Porque nosotros estamos incursionando también en el mundo de la moda. En el mundo de lo que es el fashion también. Estamos promocionando. Estamos haciendo un poquito de cada cosa en el área de los comerciales. De la publicidad. O sea... Rafa, entonces ahora viene y saltas tú que eres dembocero. Que ya tiene un álbum. Que tiraste una canción. Que le está haciendo... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Se le está parando al lado a Lenny Harkes. Quien tiró un... Un samples. Ya. Ahí de Dembow. Ya. Llamado Chupa. Entonces vienes tú. Y... Y quiere hacerle como sombra. Ella me dijo que se siente como que tú le tienes envidia. Porque tú agarras y te tiras cuando ella se va a tirar. No. Incluso vamos a grabar no. A Lenny es mía. A Lenny es otra que compra. Me compra a mí toda la vaina aquella. Pile de vainas bacanas. Camisas. Tazas. Incluso tengo una orden que ella la tiene ahí. Yo le dije dime. Es decoración que te la tengo aquí. Pero a Lenny es mía no. Eh... Incluso vamos a grabar uno de los temas. Eh... Bueno. Eh... Si me estoy metiendo a cantante ahora. Porque... Porque tengo todo. O sea... Tengo equipo de sonido. Tengo cámaras. Hacen las cosas. Tengo amigos productores. O sea... Pero lo que más me motivó. Pero por qué tú quieres meterte ahí. O sea... Porque... ¿De dónde te sale una inspiración de cantar? Porque... Siempre me... Siempre me han dicho. Tú eres artista. Tú eres artista. Yo no. Yo soy DJ. Yo soy esto. Y... ¿Pero qué tipo de canción? Dembo. Y vainas jocosas. Y eso es artista. Y eso es artista. Bueno. Ahora mismo. Todo el mundo se tira artista. ¿Me entiendes? Entonces... La primera canción que yo grabé. La grabé en el 2016. Me la grabó Sustancia. El productor mío de música. En Queen. Y tú vienes rodando con eso hace mucho. Sí. Esa canción está del 2016. Mi loco. Ahí en YouTube. Tengo como dos o tres. Y en Facebook también tengo. Y... Vi a Lenny. Coño. Pero mira a Lenny. Uy. Y yo tengo todo. Pero que a Lenny lo hizo. Porque ella también tiene todo. En su mano. Al frente. A Lenny tiene todo. Estudio. Gente. Productor. Ella tiene todo. Por eso es que ella hizo eso. Entonces yo dije. Espérate. A Lenny también. Ella sirvió de inspiración. Y ya. Para que la gota. Fue que conseguí el equipo. Para ella poder adelantar. Tuvo que soltar a esa gente. De que Ana Mora. Eduardo Luna. Yo no sé de ahí. Los premios. No. Ya eso sí. Eso sí. Porque los premios. Tú sabes que ya están fatulos. Esos premios de Nueva York. Ya no están. Que le dan los premios. A la misma gente. Le dan premios a cada gente. Que tú no sabes. Ni que diablo hizo. En el año entero. Pero ahora hay premios. Cuando no se hizo nada. Yo no entiendo. Entonces a uno. Que viene. Viene joseando de verdad. No le dan ni. No entiendes. Entonces yo era. Yo era uno de los camarógrafos. Y fotógrafos. De esos premios. Y eso es otra cosa. Esa gente de esos premios. No le dan ni diez pesos a uno. La foto, la foto, la foto. Mi hermano. Pero coño. Una donación. Hasta de cinco pesos. Por lo menos. Veinte pesos. Pero ni eso. Por eso que también dejé de hacer. Nada con premios. Exacto. Yo no me he cogido un premio. Yo no me he cogido. Cuando me llaman por unas cosas. Para una cuestión. Yo no. Yo no. Mira que tengo un viaje de. Pero eso era antes. Cuando ya yo. Ni que que hubo. Sí. Pero ahora no. Yo no. Yo no. No quiero. Yo no quiero saber mucho. Incluso. Yo hice. Yo hice mi. Mi. Mi programa. Yo hice un programa piloto. Soy una super estrella latina. Que lo vamos a lanzar otra vez. Con. Ya. Pero eso se fue abajo. Qué pasó ahí. No. Nunca se fue abajo. Bueno. Sí se fue abajo por. Yo no sé si por la locación. No sé qué pasó ahí. Sí. En realidad. Mira. Cuando yo hice ese programa piloto. Yo no sabía. Que yo iba a jalar tanto joven. O sea yo. Yo. Claro. Yo sabía que sí. Pero yo no sabía que a esa tal magnitud. Qué pasa. Que la. El primer programa que yo hice. Yo invité. A lo. A un par de chamaquitos. Y yo estaba en un local. En un estudio. Y ya había. Ya se había hablado con el dueño. Mire. Esto es lo que se va a hacer. Van a venir tantos jóvenes. Tú me entiendes. No se le va a cobrar entradas. Porque. Tú. El que hace este tipo de. De programas. Le cobran. Y eso. Eso es lo que falta. Los juventudes necesitan una plataforma. Donde ellos puedan venir a cantar. A cantar sus canciones en vivo. Como ellos quieren. Fritar lo que quieren. Eso es lo que estoy tratando. Ya. Qué pasa. Que el primer programa. Llegaron como 40 chamaquitos. Los amiguitos de los altitas. Pa. Yo me quedé. Oh coño. Qué chévere. El segundo programa de piloto. El segundo programa piloto. Se puso así. Pero el tipo ya quería cobrar la entrada. Pero. De quién estamos hablando. No puedo hablar. No puedo mencionar. Porque no. No puedo traer esa tierra. Pero que tú me entiendes. Entonces yo. Tumbé todo. Y eso. Tú me entiendes. Y después. Traté de conseguir otro local. Y vaina. Pero que ahora. Ya yo tengo un basement. Que tengo todo el espacio del mundo. Y eso es mío ahí. Y ahora yo. Estamos reestructurando todo. Con Goldstock Production. Y MVG Music. Sí. Involucraste a MVG Music. Sí. Estamos involucrados. Marino. Marino. Saludos a Sheila. Sí. Sí. Hay que coordinar todo eso. Ya. ¿Chechela qué? No. Panamia full. La vaina ahí. Ya. Hay unos gorros ahí de Sheila también. Sí. Todas esas gorras pink. Son de ella. Marino. Él me dijo ahorita. Todas las ropas que yo te he comprado. Aquí están donde Manuel ahí. La tiene guardada. Aquí hay un viaje de vaina también. Y vaina pink. Y cosas así. Todos los pinkes de Sheila. Porque nosotros no nos llamamos vaina de que pin. Un mal día a veces. Y qué es lo que entonces sí mi loco. Tú me entiendes. Y nada. Yo he tenido par de par de percance con par de gente. Pero hay cosas que se me han salido a mí de la mano. Y no puedo hacer nada. Entonces yo me bloqueo. Y yo no llamo ni para atrás ni nada. Y nada. La gente sabe. El que me conoce sabe que yo soy así. Bueno. Estamos aquí con Rafael. Estamos aquí con Rafael. De verdad que escuchamos su historia. Y parte de su trayectoria aquí en la ciudad de Nueva York. Y cómo se ha desenvuelto. Cómo se ha ido desenvolviendo durante todos estos años que tiene aquí. Y cómo ha salido adelante. A través de su marca de ropa. Sus diseños y eso. Y quiero pasar a otra parte de la entrevista. Donde vamos a ver y explorar ya el conocimiento per se de Rafael. Rafael así como ustedes lo ven Rafael. Rafael así como ustedes lo ven. Rafael feala una conocimiento grande en lo que es la industria de la música. Realmente en lo que. Las fiestas aquí en gran parte de en el estado de Nueva York. New Jersey. También New Jersey y en el área triestatal digamos. Buenos, New Jersey Manhattan, Brooklyn, Queens. Y New Jersey también. Pensilvania todos los sectores que hay. Conérico. Conérico. todos esos sectores que están llenos de lugares y de sectores artísticos, productores, con los cuales Rafael ha trabajado mucho tiempo atrás y siempre en las distintas áreas, fotografía, audio, video, cantante. Entonces tiene una experiencia y un gran conocimiento acerca de la realidad de aquí, del área y de la música en general. Así que nosotros vamos a pasar de hablar de él a hablar de un tema.